uno cuando viene a masa viene a la playa, al alberto y a todo eso pues aquí mismo puedes lavar la ropa y secarla la verdad que está muy muy acorredor, vean esto una cama king side, uff, bien, se agradece bastante cuando hace una cama king side la verdad, así sea delgado, sea el gordito, una cama king side siempre se disfruta bastante la verdad todo se ve súper bonito y pues el malecón está escaso, 400, 500 metros yo creo como les digo, hasta caminando se pueden ir hola amigos yo soy Reina y yo soy Aldo y esto es Echale un Opio bienvenidos a una nueva aventura, el día de hoy vinimos a grabar una torre que se llama Matay que es una súper opción de hospedaje para ustedes saben que todas nuestras opciones de hospedaje son garantizadas y 100% confiables así es, entonces ahorita van a ver ustedes lo que vienen siendo las comunidades que tiene este departamento cuánto cuesta, amenidades que tiene toda la torre, la cuestión del estacionamiento y pues todo lo demás todo lo que necesitan saber, pues para cuando uno busque un hospedaje, entonces aquí luego se los vamos a mostrar así es, así que vamos para allá, para adentro bueno amigos vamos a entrar al TEPA, como pueden ver es el TEPA número 17 y estamos en el piso número 5 todo es con un chavo inteligente, amigos, les pasamos un código, ustedes lo ponen, es sin contacto con la persona y ya nada, no se entra y pues nada, de primera impresión a mí se me hizo muy elegante, se me hizo que tiene muchos como que toques futuristas y empezamos pues con toda esta vista, la cocina, el comedor, la salita y aparte incluye dos recámaras ahorita vamos a decir para cuántas personas es y todo así como que poco a poco lo vamos a ir agregando así es, algo de lo que nos comentaba pues el administrador Ismael, es que todo, todo lo que están viendo aquí en la cocina es totalmente eléctrico, no, no, nada funciona con gas, la estufa es de inducción, tiene su campana, está muy bien equipado la verdad, tiene este microondas, refrigerador, el cual pues también se los dejan ahí para que ustedes si se quedan en un lugar como este, pues obviamente puedan hacer su despensa y estar cocinando aquí, verdad sí, así es, pueden ir a hacer su mandadito, aquí hay todo para cocinar, hay sartenes, hay platos, hay cucharas hay hasta cafetera, incluso licuadora, la verdad que sí está, está completo está muy, muy bien equipado la verdad y tiene muy bonita iluminación sí, la verdad que sí, se ve muy elegante la iluminación y pues los colores como los pueden ver entre la combinación negro, blanco, con unos contrastes también de rojo como este cuadro véanlo nada más, qué bonito se ve aquí por ejemplo en la toma, vean cómo se ve aparte vienen de, quieren hasta oberadita, vean completamente para llenarlos y aparte vienen lavador y secador, así que pueden de que, por ejemplo, vean que uno cuando viene a masa viene de que a la playa, al alberto y a todo eso, pues aquí mismo puedes lavar la ropa y secarla y aparte están bien sencillas de usar, nada que está no, 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 no para seis personas porque todo el depa es para seis personas así es, sí, sí, definitivamente como dice Reina, el comedor, como lo pueden ver, tiene esas cuatro sillas pero aparte tiene esta banca que está acá, donde también se pueden sentar dos personas más por lo tanto es para seis personas, por lo tanto, como dice Reina, pues el departamento está hecho para seis personas ahorita van a ver ustedes porque les decimos que es para seis personas y solamente tiene dos habitaciones, ¿no? la verdad me gusta un acogedor, se me hace que está como, se me hace como está como 100% refrigerado o sea, hay aire en todos lados, tenemos aire aquí, en cada cuarto entonces se siente bastante agradable, o sea, a pesar de que el sol pega no, no siento calor ni nada así es, ajá y tenemos una vista bien fregona, la verdad de este lado, de acá, porfa de acá, ajá vean amigos tenemos la vista, obviamente tenemos balconcito primero, ¿no? vamos a ver ahí un poco tenemos balconcito el balconcito está conectado al comedor y a la sala y también está conectado al cuarto principal que es el que se va a mostrar, pero principalmente tenemos la vista del estadio Teodoro Maestad si ustedes vienen a ver alguna, algún juego o algo así, pues ahí nos va a ir y también queda el acceso, o sea, a la avenida que va directamente al malecón o sea, esto es mi derecho, ya va a ser el malecón pues se va a meter al mar, a todo de hecho, tratamos de ver hasta el paro allá está el paro sí, así es entonces aquí el estadio Teodoro Maestad está, pues, a unos 200 metros aproximadamente y lo que viene siendo el malecón o las playas, pues, a escasos 400 metros 400, 500 metros a lo mucho incluso caminando pueden llegar amigos, y ahorita desde arriba porque apagan el de San Julio Alberto desde arriba les voy a mostrar algunas tiendas y lugares que están padres cercanos y aquí y bueno, lo primero es que tenemos Oxxo ese nunca falle para cualquier despensa cualquier emergencia de comida o higiene personal, pues ya saben Oxxo la verdad que, pues, una muy buena tienda para eso obviamente tenemos internet o sea, eso, eso no puede faltar, estaba todo con internet y bueno, lo damos, pero yo creo que el primer cuarto ¿Cuarto principal, sí, adelante? ¿Cuarto? Ok muy, muy bien elegante, la verdad el rojito exacto, el rojito y también, pues, esta recámara hacer la recámara principal cuenta con su propio baño, ¿no? es decir, no necesitas salir de la recámara para entrar al baño para hacer tus necesidades tanto en el servicio como en la regadera y realmente está la regadera para que, quiero dimensionar que realmente está bastante amplio el baño o sea, vean Aldo está bastante amplio el baño o sea y luego, aparte, ya está y es foco con abaniquito ¡Oh! déjame ver dónde se prende ¡Ay! mira, tiene cambian los colores los colores de la luz así es entonces pues, eso también está cool eso también está cool y aquí, pues no tenemos más que mostrar creo que mostremos también la recámara secundaria la recámara secundaria la cual también está aquí cerca de la cocina más bien está muy cerca del acceso o sea, de la entrada principal sí, de la puerta principal esta de acá, vean o sea aquí hay recámara la pueden usar como para una pareja, ¿no? y si traen a sus niños pues yo creo que esta sería la indicada porque aquí hay dos camas aquí están como pueden ver y aquí se pueden fácilmente pueden estar dos personas en cada cama o sea son matrimoniales así que así está súper bien obviamente su control de aire todo para que ustedes controlen la la temperatura pero la verdad que está súper o sea como está chiquito el cuarto o sea, está para recámara para cuatro personas está acogedor está pequeño y pues el aire era súper mega bien y un mini closet bueno, un mini espejo diría yo para que para que se ve si traen algo que poner aquí pues aquí lo guardan más, no sé algunos cosméticos algo así y si se preguntaban qué o cómo le harían para ir al baño o para bañarse las personas que están en la habitación secundaria pues hay un baño que se comparte con todo el departamento y es este de acá el cual también está muy amplio la verdad véanlo está bastante grande también y pues con lo suficiente regadera servicio obviamente vamos a tener también agua calientita y agua fría así es pues muy muy lindo la verdad y todo esto para seis personas ahorita que les digamos el precio y la verdad que se van a emocionar por la zona también no, pues por la zona y por la capacidad que tiene y por la amenidad como la alberga que tiene ya con la vista que tiene entonces ahorita que estemos allá arriba ustedes van a ver todo eso y les vamos a decir el precio para que ya no estén jugados ahí me quiero quedar la siguiente vez que vaya masa de sí o sí sí así es amigos la verdad que a mí me encantó o sea la primera vez que lo vine a ver me gustó muchísimo vean algo está bien a gusto de hecho aquí o sea yo me proyecto como de que estando aquí platicando y así y con el con la cortinita abierta o sea bien vista hacia el estadio porque la verdad que sí está se impone pues o sea se impone o sea una estructura tan grande del estadio o sea yo soy de Mazatran he venido como 1800 veces al estadio y aún así se me sigue siendo impresionante está muy muy cute amigos miren vean no todo perfecto todo perfecto todo perfecto Gracias por ver el video. 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 Todo se ve súper bonito. Gracias por ver el video. 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 Te suscribes y cada video que estemos subiendo nosotros te va a estar apareciendo a ti. Igual si activas la campana te va a llegar una notificación en la cual pues tú vas a poder estar al pendiente de todo lo que subimos. Pues cualquier duda. Pues cualquier duda que aún así tengan pues pueden ponerlo en los comentarios y ya nosotros si la sabemos pues les respondemos ahí y si no pues ya pues directamente les damos el contacto para que vean con Ismael. Así que gracias por ver este video y nos vemos en unos próximos más recomendándoles más lugares bonitos y más cosas divertidas que hacer. Así es. Hasta luego. Bye.